Bienvenidos y bienvenidas a este canal espiritual de luz, hoy los ángeles te traen un poderoso mensaje, sabes que tu alma firmó un contrato antes de venir a la tierra, presta mucha atención pues puede que aquí encuentres las respuestas que tanto necesitas, si llegaste a este video y a este canal es porque Dios, la vida, el universo, como te sientas cómodo llamándole, te ha enviado aquí por una razón, recuerda que eres luz, eres energía viviendo una experiencia humana, tu lo elegiste vivir voluntariamente, comenzamos. En los reinos más profundos de la existencia, donde lo etéreo y lo terrestre se entrelazan, las almas encuentran su origen y propósito, cada alma antes de su encarnación se sumerge en la esencia divina, en la fuente, para comprender su papel en la creación, un contrato de alma es un acuerdo que tu hiciste voluntariamente antes de venir a la tierra, tu pactaste acuerdos para evolucionar y aprender en unidad, es lo que tu alma sintió que debía conocer, querido mío, necesita saber que este contrato lo llevas grabado en ti y exportado en tu aura, en tu energía, son códigos de información que a medidas que vayas avanzando en el mundo terrenal se van descodificando, vas ganando en lecciones de vida y tu alma sigue creciendo, todo dependerá del propósito álmico de tu alma, tú eliges el tipo de vida que deseas tener, tu familia, tus padres, tus hijos, todo está relacionado de acuerdo a lo que tú elegiste, porque si, también hiciste contrato entre almas, recuerda que todas las personas que entran, salen o se quedan en tu vida están ahí cumpliendo un propósito, estás aprendiendo, viviendo y saldando deudas pasadas, antes de embarcarse en su viaje terrestre, cada alma se sumerge en la sabiduría, donde forja un contrato sagrado que trasciende el tiempo y el espacio, estos contratos son como pergaminos celestiales, escritos que encierran el misterio del propósito espiritual, cada letra tiene un significado profundo y un valor numérico que se relaciona con el viaje del alma en la tierra, este contrato es un tejido de letras y números, símbolos ancestrales que ocultan el misterio de la vida y el propósito espiritual, cada letra y número tiene un significado espiritual y kármico, revelando lecciones y desafíos específicos que el alma ha elegido experimentar, este lenguaje divino es una clave para comprender el camino que tu alma ha trazado en su encarnación terrestre, cada alma elige cuidadosamente sus lecciones, experiencias y relaciones, sabiendo que son claves para su evolución y comprensión, tú has elegido las experiencias que te ayudarán a reparar y purificar tu ser, acercándote a la unidad con lo divino, te cuento algo amado mío, cada uno de los diversos escenarios de tu vida fueron escogidos por ti mismo de manera planeada, tu familia, padres, parejas, elecciones de vida, situación económica, país, todo fue escogido por ti, sé que ahora no lo entiendes, muchas de estas cosas a veces pueden escapar a tu comprensión humana, trabaja tu espiritualidad, fluye con la vida, nosotros como guardianes celestiales, somos testigos de la firma de estos contratos y prometemos apoyo inquebrantable en el viaje terrestre, aunque tienes un aliado fundamental en tu camino, el libre albedrío, haz buen uso de él, nosotros somos intermediarios entre el mundo divino y el mundo humano, estamos destinados a guiar a las almas en su búsqueda, ayudándolas a superar obstáculos y desafíos mientras cumplen su contrato del alma, el contrato del alma no es una condena, sino un sendero hacia la iluminación, que se despliega a medida que tu alma avanza en la tierra, cada desafío y logro son parte de este viaje sagrado, destinados a llevar tu alma a una comprensión más profunda de su divinidad interior, en cada experiencia, en cada encuentro, el contrato del alma actúa como un faro que guía a cada ser hacia la verdad y la elevación espiritual, cada vez que una persona enfrenta una lección relacionado con su contrato, está avanzando en su viaje álmico, cada acción y elección se convierte en una oportunidad para la corrección del alma y el acercamiento a lo divino, estas son llaves doradas que permiten desbloquear el misterio de este contrato sagrado y el propósito de tu encarnación, cada uno de ustedes ha llegado a la tierra con una misión única y sagrada, un compromiso que se despliega a medida que avanzas en tu viaje, siempre estamos a tu lado, aunque respetamos tu libre albedrío, intervenimos en tu vida si no los pide, no estás solo en el viaje del alma por la tierra, recuerda siempre, eres más que carne y hueso, eres un alma destinada a brillar en amor, ahí es donde está la clave, te mandamos abrazos de luz. La firma del contrato del alma es un momento trascendental en el proceso de encarnación, desde una perspectiva simbólica, imagina lo siguiente. En un reino espiritual lleno de luz y armonía, el alma se encuentra en un espacio sagrado, ante ella flota un pergamino luminoso que representa su contrato divino, el pergamino está cubierto de letras hebreas y símbolos cabalísticos que brillan con un fulgor celestial, el alma, en su forma espiritual, se acerca al pergamino, su esencia se funde con el pergamino y sus pensamientos y deseos se transforman en energía luminosa que fluye desde su ser hacia el contrato, a medida que el alma se sumerge más profundamente en el acuerdo, su luz interior brilla con intensidad, iluminando las letras y símbolos del contrato. En ese momento culminante, el alma utiliza su intención pura y amorosa para firmar el contrato con una pluma dorada que irradia una luz brillante. La firma no es un acto físico, sino una expresión de la voluntad y el compromiso del alma. Es la alianza entre el ser eterno y el propósito terrenal, una promesa que guiará el camino de la encarnación. El pergamino se sella con la firma del alma y una onda de energía amorosa y sabiduría espiritual irradia desde el contrato, conectando al alma con los reinos divinos. Esta firma representa el acuerdo del alma para aceptar su destino en la tierra y comprometerse a aprender, crecer y evolucionar a través de sus experiencias en el plano terrestre. Es un compromiso eterno que guiará al alma a lo largo de su viaje en busca de la verdad y la iluminación. Si sientes que este mensaje angelical resonó con tu alma, entonces te animo a que lo compartas con tus amigos, familiares y redes sociales y así seguimos expandiendo este maravilloso mundo espiritual de ángeles y arcángeles. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de amor y lindas vibras. Sé amable con tus versiones pasadas que no sabían las cosas que sabes ahora. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.